Yo me llamo Mercedes Cornejo, pinto por afición, me gusta, hará pues cuánto tiempo que pinto, estamos en el 2002, hace como 20 años puede ser. En el 90 empecé, estuve en Dominicana como 6 años, 6 años y de ahí nos fuimos a México que vivimos 18 años y México es mucho arte y aporta mucho, pues ahí fue donde creo que yo ya me incliné mucho más y ahora no puedo vivir sin pintar. Bueno, ya se dio mi momento de, digamos, libertad, mis hijos de colegio, ya estaban más grandes, ya tenían más tiempo para mí y lo que más me gustaba era esto y ya tuve el tiempo suficiente para poderlo hacer. O sea, empecé con acrílico, con mucha textura, pintándolo al revés para darle la sensación de ser un mar. Es uno de mis cuadros que más me gusta y lo acabé con óleo, este es más o menos del año 2000, digamos. Yo para dispensar un cuadro veo muchísimas revistas, muchísimas cosas y saco ideas también, o sea, eso se vale, casi todos los pintores lo hacen. Quiero pintar verduras, más que nada compro la verdura y lo veo para hacerlo más natural. O sea, lo único que yo puedo haberme copiado, entre comillas, es el florero, digamos. El resto ya es cosa mía, vas haciendo una cosa, te gustó, se te chorreó la pintura, se te cayó y te gustó y así es. La pintura es así, se te puede salir y es bonito. Me explico, o sea, no lo borras, no lo sacas. Cuando yo empecé, sí, me morí en miedo. Lo borraba, lo esto, o sea que todo es un proceso, pues. Todo es un proceso. Este es uno de los primeritos que yo hice. Este es una bugambilia, ¿cómo le llaman a esto? Acá, no me acuerdo. Este es del año 2000, es óleo. Lo que te puedo decir ahora es que ya domino el acrílico, que es lo que me costó. Entonces sigo con el acrílico porque se seca muy rápido. Y aquello que yo quiero que tenga más brillo, más luminosidad, lo que sea, le pongo óleo encima del acrílico, pues sí se puede. Lo que no se puede es tú pintar en óleo y luego poner el acrílico encima, no se puede. Porque como el óleo es aceite, rechaza cualquier cosa. ¿Me explico? Se resbala la pintura. Pues este es uno de México, este es óleo del 2000, del 95. Este es óleo con acrílico también y este es del 2002. Este es un líptico con mucha textura. Este lo hice en México. Mucha textura tiene este. Mira, acá ¿cuántos tendré? De los que he traído, acá debo tener unos 15. Y habré dejado unos 15 por fuera también. Y he vendido pues también. He llegado a vender, felizmente que he llegado a vender también. ¿Quién me ha gustado a mí? Vincent Van Gogh. Me encanta. He hecho con texturas. Mi hijo los tiene en Estados Unidos esos. Le hice dos con texturas. Así como Vincent Van Gogh que tiraba la paleta, que tiraba la pintura y el grueso. Eso me encanta también. Yo me siento muy cómoda. Yo estoy pintando en un cuartito chiquitito, pero puedo hacer basura, ensuciar y qué sé yo. Porque al principio me mudé acá y me metí a un cuarto que tiene alfombra y no me siento cómoda. Se te cae algo y dañas. Esta es una figura. Viajaba en el avión y vi en el avión, en Langnos te dan unas revistas y me salió una foto de estas truchas. Me lo recorté y me lo traje y las pinté. O sea, eso es lo que hago yo a veces. Veo algo así bonito y yo y lo pongo. No son idénticas, pero pues es la idea. Me gusta el color. O sea, uno va progresando conforme pasa el tiempo y sobre todo uno tiene que tener serenidad, o sea, tranquilidad. Para mí pintar es una meditación, una meditación maravillosa. Porque estás en otro mundo, estás enfrascada en tu proyecto. Pero yo tengo cuadros de… por ejemplo, este es uno de los primeros, que ya es muy diferente a este. Es muy diferente a este, muy diferente a todo. He estado como en unas tres, cuatro exposiciones en México. De mis compañeras de curso. No, poníamos en tal lugar, en una lugar. Y en ferias, en ferias he también estado y… Y más que nada he vendido en ferias. En exposición he vendido dos. Sí. He hecho, he estado como en cuatro, en cuatro o cinco, no más. Ya en México ya tuve mucho más clases. Entonces, me fui a muchos lugares, fuera de la capital de México, el DF, también estuve estudiando. Mira, acá tengo, por ejemplo, acuarelas también, creo. Que les saqué. O sea, lo que he estudiado, cuando estudiaba acuarelas, ¿no? Mira. Hacer las personas. Acuarela. Mira este. Todo eso es de mis estudios. Bueno, lo que yo quisiera ahora, ya que he regresado a mi país, es hacer una exposición. Entonces, me quiero preparar. Tengo temas en la cabeza que me dan vueltas, pero todavía no quiero, no hay nada definido. Quiero que pase este año y el próximo año, en el 14, empezar y lograr hacer una exposición. Pequeña aunque sea, pero algo, algo mío. O sea, y que ojalá que guste, pues no, nada más, pero... Porque yo cuadro que pinto, cuadro que me lo agarra mi hijo, mi mamá, o todo mundo se los llevan. Entonces, ahora no quiero. Quiero pintar para que se queden acá. Nunca. Entonces, eso es lo que quiero lograr. Ojalá Dios me dé esa oportunidad. No. 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 No.